Amor, amor, amor ¿Qué pasará si tú no existes? Amor, amor, amor ¿Qué pasará si tú no llegas? Amor, amor, amor ¿Qué pasará si tú te evades? Amor, amor, amor ¿Cómo viviremos los mortales? Amor, amor, amor Tan solo tú salvas al mundo Amor, amor, amor Sin ti somos todos moribundos Amor, amor, amor Todos te piden que te quedes Y si no hay amor No existirá ningún motivo Y si no hay amor Para intentar seguir viviendo Y si no existe amor Cada verano será otro invierno Amor, amor, amor Con tu presencia todo es bello Amor, amor, amor Tan solo tú salvas al mundo Amor, amor, amor Sin ti el mortal ya es moribundo Amor, amor, amor Sin ti el mortal ya es moribundo Amor, amor, amor ¿Qué pasará si tú no existes? Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Y si no hay amor, no existirá ningún motivo Y si no hay amor, para intentar seguir viviendo Y si no existe amor, cada verano será otro invierno Amor, 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 con tu presencia todo es bello Amor, 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 tan solo tú salvas al mundo Amor, 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 sin ti el mortal ya es morimundo Amor, 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 sin ti el mortal ya es morimundo Amor, 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 qué pasará si tú no existes Amor, 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 amor Amor, 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 amor,